... ... ... ... ... ... ... La vida igual va a cantar una canción que dice que este nombre despierta, madre. Sigan el pude duro, muchachos, obligan el alma a este gallo, para contarle a mi padre, yo no necesito que este alma estimando, despierta, madre, que le traigo serenata, traigo el sentido de emoción en mi corazón, madrecita linda, por favor, habla tu leita, para que escuche lo que dice mi canción, vengo a decirle que es mi reina consentida, que su cariño me alimenta y me da fe, que su consejo es mi tesoro en esta vida, madrecita querida, despierta, serenata, de besos y de flores, amor de mis amores, y de mis alegrías, yo no necesito que sea el mes de mayo, yo quiero demostrarles, mi amor, que llevo los días. Adiós. 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 Adiós.